Y estoy dispuesto a seguirle y a dar mi vida por él. Esta es una canción que nace del libro del profeta Jeremías. Sabemos que el llamado a Jeremías es un llamado que identifica mucho la vocación sacerdotal, la vocación religiosa. Es decirle a Dios que sí, a pesar de la juventud, a pesar de que hay muchos factores como tal vez el miedo, la vergüenza, el temor a fallar en algún momento. Pero la canción nos invita a que cuando se escucha la voz de Dios hay que responderle. La respuesta es muy simple, es sí Señor, habla, aquí estoy, me has llamado Señor, aquí estoy. Entonces la canción básicamente lo que quiere expresar es que cuando Dios llama la respuesta debe ser pronta. El proceso de grabación de la canción se empieza pues con una preproducción en la cual se hace un borrador de la canción, se delimitan ciertos aspectos técnicos de la canción y pues luego vamos al estudio. En este caso estamos en el estudio Music Colors Studio de la ciudad de Marivilla que pues nos ha prestado las instalaciones y que realmente en la cual hay personas realmente interesantes y muy comprometidos con la causa. Quiero resaltar que en la canción quisimos que fueran los propios seminaristas los que vinieran a grabar para darle pues justamente ese carácter de una canción muy vocacional, una canción que invita a los jóvenes a seguir a Cristo en el camino de la evangelización, pero específicamente en el camino de la vocación religiosa, sacerdotal y pues de la vocación cristiana que es a la que todos nos llaman. En la canción participan músicos muy conocidos y en nuestra región y con una alta calidad humana. Está el multi-instrumentista Daniel Quintero del municipio de Cocorná, está también Manuel Rodríguez, guitarrista y productor musical y nos acompañan pues una serie de técnicos muy comprometidos como son Juan Pablo Marín, como son Federico Suárez y como es Juan David, que en este estudio de Music Colors siempre nos abren las puertas y nos reciben de la mejor manera. Hay que agradecer definitivamente al padre Javier Otálvaro que ha estado pues muy al tanto de la canción, agradecerle a los seminaristas, al seminarista Jackson, León Darío, Vicente Sandoval, que pues prestaron sus voces para esta canción y en última agradecerle a Dios que nos ha prestado la inspiración que nos permite y que nos regala su Espíritu Santo para que sigan fluyendo canciones y letras como estas que se ponen al servicio de la iglesia y de la evangelización. ¡Gracias!